¡Suscríbete! Cuando ya empezó a marcar mi carrera fue la jugada que yo hice en los Juegos Panamericanos del 91 Que fueron aquí en La Habana Donde estábamos jugando con el equipo americano, estábamos ganando el juego 3 carreras por 2 Los americanos en la baja del octavo, tenían la base llena Con un A-O, y bueno en ese momento el cuarto bate de ellos, Charles Johnson, un jugador que estuvo en la... Que fue jugador profesional, con San Francisco, no recuerdo el nombre, el equipo con el que jugó Dio una línea de hit a Centerville que sencillamente era un imparable Donde yo me tiré de cabeza, pude pasárselas el suelo a Pacheco y... Y... y logramos el doble play No es la jugada más difícil que yo he hecho, pero si la más importante porque eso dio el inicio a... A Germán Mesa como... eh... como jugador seguro Dada la situación en el estadio latinoamericano que estaba lleno, el estadio latinoamericano estaba lleno... eh... totalmente... eh... Estaba el comandante también viendo el... 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 el juego de pelota, o sea que la... la... la situación estaba... eh... bien difícil... Donde yo pude resolver una situación para... para el equipo nacional Y... sobre todo, porque bueno yo estaba en... en mi posición deseando que batieran por mí Yo pedía que batieran por mí, que baté por mí, que baté por mí, que baté por mí Bueno y el Rolly salió por mí, no salió por mí, bueno tuve que salir a buscarlo Y logramos un doble play muy importante Por eso tengo que la jugada más importante porque... eh... fue la situación... que se dio... Ahí en La Habana, contra los americanos, eh... ganando tres por dos... ¿Cómo te tiraste de cabeza sin nervios? Sí... sin nervios, yo no tenía... eh... eso ha sido... eso fue algo que me marcó... eh... mi carrera Que yo no tenía miedo... eh... para hacer las cosas, yo más rejaga Yo era un... yo era un... yo era un... Yo era un jugador que tomaba riesgo, siempre estaba tomando riesgo En todo lo que... en todo lo que hacía... Salía a buscar las bolas que incluso no eran mías y esa era una bola que iba a pasar al Centrifield y dije, esta no pasa, aquí no puede pasar. Y me tiré y bueno, y salió satisfactoriamente, salió Tyler Doble Play con mi deseo de hacer las cosas y que hacía las cosas sin miedo. Eso es más bien, yo creo que eso fue lo que marcó en mi carrera. ¿Cuánto representaba esa victoria frente a los americanos, ese triunfo? Estábamos discutiendo, imagínate, estábamos discutiendo en primer lugar que si esa bola pasaba, los americanos se iban arriba y nos quedaba un solo chance para batear. Que era bien difícil por el picheo que tenían ellos. Pero bueno, ya te digo que la importancia que tenía es que fue aquí en La Habana con los americanos, en mi estadio, en mi estadio, el estadio lleno, completo azul, y que el comandante estaba mirando el juego de pelota. Eso es lo máximo que le puede pasar a un atleta. Vean el formidable fildeo que ha hecho Germán Mesa ahora sobre ese batazo peligrosísimo de Johnson.